Armando Reverón, por Carmen Clemente Travieso, del 8 de mayo de 1946. Con paso tranquilo, con su cuerpo desnudo, con sus cabellos rebeldes sobre la frente inteligente, Armando nos va mostrando las dependencias de su mansión. Allí, tras la cocina, un cuadrilátero encementado, con un techo de pajas. Nos llama la atención la luz que entra a raudales por un rectángulo abierto al cielo. Armando parece que se hubiera dado cuenta que está hablando algo incoherente y permanece un momento en silencio. Pancho, su mono, nos hace señas desde su palo. Armando se acerca, lo baja y le coloca el sombrero y el manto rojo y dorado. De inmediato nos viene el recuerdo de los monos que miramos alguna vez en una esquina bailando al son del organillo y recogiendo monedas para su amo. Pancho aplaude y ríe emitiendo pequeños gritos. Armando ríe también. Sólo, con su cabeza despeinada, con su cuerpo fieramente desnudo, con sus sueños y sus originalidades, le dejamos tras la reja. Allí se quedó solitario, entregado a sus sueños, despidiéndonos con la mano en alto. Luego de esa legendaria visita al castillete de Reverón, Carmen rememora. Su recuerdo nos invade y hacemos un trecho de camino en silencio. Parece como si algo se nos hubiera quebrado por dentro. Es tal vez su maravillosa vida de artista abandonado, solo, silencioso, a pesar del estruendo inconfundible de su arte. Narrado por Raúl Bermúdez, Biblioteca Nacional de Venezuela Guadalupe Barajada Chau